Mi nombre es Giseña Brito, soy médico infectóloga y vengo a hablarte respecto a la difteria, que es una enfermedad respiratoria que afecta no solamente tu garganta, tus oídos, nariz, sino que también pudiera afectar eventualmente pulmones, piel, corazón. Entonces, es muy importante que recuerdes que existe un esquema calendarizado de vacunas que inicia a partir de los dos meses de edad, luego continúa a los cuatro, seis, dieciocho meses y posteriormente a los dos, cuatro y seis años de edad. A partir de allí ya no es necesario recibir vacunas, sino hasta que hayas cumplido los 55 años de edad, cuando entonces debes recibir un refuerzo cada 10 años, con el objetivo de tener un sistema inmunitario fortalecido que puede enfrentarse de manera apropiada a esta condición. No te preocupes si ya has recibido todos tus esquemas realmente recomendados. Y recuerda, si ya recibiste la dosis requerida, no es necesario que te inmunices. Esta vacuna es necesaria solamente para poblaciones de riesgo específica. Y además, por supuesto, es totalmente segura recibirla por parte de nuestro Sistema Nacional de Inmunizaciones. No es necesaria comprarla a nivel privado porque realmente la calidad de la que ya poseemos es absolutamente buena y sumamente eficaz. Así que a vacunarte solamente si es necesario y estar pendiente de todos los boletines educativos y servir también de portavoz a la población general que también requiere de esta información.